Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Riviropa, hey, hey, Riviropa, hey, hey, Riviropa, hey, hey, Riviropa Estamos esperando, también anhelando Vamos caminando, subiendo y trotando, construyendo el día Marchándonos por la vida, subiendo por la cima, escalando la montaña Romando contra mar, surfiando por los ríos Estamos y esperamos, venimos, creamos Vamos y venimos, buscando el camino vivo Que hable de un mensaje, mensaje positivo Y saquen los malos momentos negativos Y unimos nuestra ciencia, imitando la conciencia Esa es nuestra verdadera esencia Con nuestros corazones, nuestras acciones Humanitaria, solidaria, revolucionaria Humanitaria, solidaria, revolucionaria Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Voy a tirar la toalla, no Voy a buscar la metralla, wow De una lírica compativa que nos dé la fuerza y la energía positiva No voy a tirar la toalla, no Voy a buscar la metralla, wow De una lírica compativa que nos dé la fuerza y la energía positiva Riviropa ¡Eh! ¡Eh! ¡Riviropa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Riviropa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Riviropa! Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Esperanza no nos abandone, sabiduría y protégenos Ampara nuestros corazones del sufrimiento y del dolor Ampara nuestros corazones orec Ampara nuestros corazones del dolor Amgranate, sabiduría y protégenos Am embodimiento del dolor Am salads Amigos nos abandone, sabiduría Amidos Amigos nos abandone, abandone, sabiduría y protégenos